El agente del Ministerio Público de la Fiscalía especializada en feminicidios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJM, acreditó la probable participación de Juan Carlos N. y Patricia N. en la muerte de una mujer en julio del año pasado, en este municipio, ilícito por el cual fueron vinculados a proceso. Conoce cómo eran los descuartizadores de Ecatepec, así los describen sus vecinos. La autoridad judicial determinó vincular a proceso a estas personas por el delito de feminicidio y estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de investigación. Con esta vinculación suman ya cinco procesos. En su contra, dos de ellos por feminicidio, uno por delitos contra el respeto a los muertos y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación, trata de personas, en la modalidad de adopción ilegal y finalmente desaparición forzada cometida. Por particulares, desaparece el avión en el que viajaba Emiliano Salah el pasado 17 de enero a estas personas les fue cumplimentada una orden de aprehensión en reclusión, ya que ambos se encuentran internos en el centro penitenciario y de reinserción social de Ecatepec, desde octubre pasado, cuando fueron detenidos por elementos de la Fiscalía Estatal. Cabe recordar que Juan Carlos N. y Patricia N. fueron detenidos el día 4 de octubre en calles de la colonia Jardines de Morelos, cuando llevaban consigo una carriola en la que transportaban restos humanos. Derivado de su detención fueron realizados cateos en dos domicilios. Ubicados en el municipio de Ecatepec, en estos inmuebles de igual forma fueron hallados más restos humanos, por tanto, estos fueron asegurados, aumenta el costo del pasaporte. Aquí los nuevos precios para el 2019 dos días después, el 6 de octubre fueron ingresados al centro penitenciario y de reinserción social de Ecatepec, en donde quedaron a disposición de la autoridad judicial. A. Los detenidos se les debe considerar inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.